Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a abrir otro paquete que he recibido, estoy recibiendo ya los paquetes que me van quedando aunque seguramente habréis visto otros antes que este y entre esos paquetes que ya hemos visto este es uno de los que recibimos hace unos días que os comenté que me imagino que tendréis subido el vídeo de esta compra está bastante bien, esto es para si vas a ver vídeos o ver alguna película en un teléfono móvil pues la verdad me está gustando lo que es esta silla que vimos que entraba por 1,99€ ya sabéis a través de la aplicación de Aliexpress pues cuatro sillitas de distintos colores que no están mal para regalar o si andáis detrás aunque tengo otro tipo de accesorios pero esto os lo recomiendo, si le echáis un vistazo en la app de Aliexpress que entra en cuatro, está bastante bien por 1,99€ y uno de los productos que os dije que necesitaba comprar, en este caso lo he comprado en una tienda ese es para el humedificador, se diluye en agua, este lo compran en un bazar, 2€ se paga, es de canela y cuando estéis viendo el vídeo pues sabréis si me ha gustado, la habréis visto antes, este producto por 2€ pero vamos a abrir, vamos a ver que es lo que hemos recibido cogí varias cositas, ya sabéis, estáis viendo paquetes de 3 productos por menos de 6€ y hemos visto un poquito de todo, calendarios de asiento, regalos de navidades, tonterías para regalar y en este caso fijaros, 1,99€ pero en el caso de este paquete que lo has podido comprar, en la aplicación que ya os comenté que por el 11 del 11 yo he visto los productos más caros, son un montón de horquillas lo único, en forma de estrella 1,99€ pues todas estas horquillas y si se pierden pues tampoco pasa nada, pues para hacer peinados o para regalar, para papá noel, amigo invisible, en una cajita pues los productos que os estoy enseñando y todas estas, 1,99€ todas estas estrellas para el pelo son 3 productos en cada bolsa e iréis viendo pues una lista de reproducción todo lo que he ido comprando durante estas semanas tenemos pendiente lo del 11 del 11 y creo que me quedan algunas cosillas también luego también cogí esta tontería que es bisutería que pagué por esto, pues 1,99€ también y os lo voy a enseñar y ahí creo que estarán unos pendientes, pues una cadena esto es una cadena que se dobla no pidáis peras al olmo pero me parecía un enganche un poco así mono luego viene lo que es una cadena y creo que estos son unos pendientes son pendientes creo que son, ah, fijaros este es un anillo este sería lo que es un anillo y luego pues estos serían los pendientes que los pendientes pues tienen la misma forma y tiene pues las bolitas estas para agarrar y luego también, pues fijaros, viene una cadena pues todo esto, todo este conjunto 1,99€ por la aplicación de Aliexpress vamos a dejarla aquí a un lado es decir, pendientes, pulsera y cadena fijaros 1,99€ las 4 cosas yo no me acordaba ya que eran 4 cosas y no me tardó mucho y la pulsera pues se quita bien o mal lo único, no se quita mal lo único que a lo mejor se pondrá sucia supongo yo y de tanto moverla pues a lo mejor lo de doblar pues se quitará y ya el último artículo y ya os enseñaré pues otro paquete aproximadamente 1,99€ y diréis, ¿esto qué es? yo no lo he nunca usado es para descongelar o en este caso para quitar el hielo no sé si será bueno a mí siempre me han dicho que no es bueno que es mejor dejar al frigorífico que se vaya descongelando poco a poco pero lo que es la he cogido y he pagado pues lo que os he comentado pues 1,99€ viene en plastiquito por tanto este plastiquito habría que quitarle y esta es una compra de 3 productos por menos de 6€ y de estos 3 productos por las horquillas no están mal si se pierde alguna pues para poner alguna en un pelo bueno el pelo o para alguna muñeca inclusive pero entran bastantes como veis el material es como el de las librerías los clips estos de las librerías pues igual y lo que me ha parecido bastante sobre todo pues la cadena no es muy larga aunque sí que tiene un enganche la cadena para hacerla más grande y por 1,99€ pues son 4 cosillas y puede ser pues que vayas dando o haciendo paquetitos de estos productos nos vemos en el siguiente vídeo recordad que os estoy enseñando productos de Aliexpress que tenéis una lista de reproducción para todas aquellas personas que compráis en Aliexpress y veis estos productos pues para que veáis un poco como son un poco más no en fotografía sino pero un poquito más si os merece la pena comprarlo nos vemos en el siguiente y veremos posiblemente pues otro paquete de Aliexpress hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!